Nos encontramos ahora con Salvador Pérez. Salvador, bienvenido a Pascual Artiles TV. Saludos, gracias hermano por la entrevista. Mira Salvador, primera fase invicto y los que han pasado por aquí todos dicen tres más. ¿Cómo está la situación en este momento en el dog-out del equipo? Mira bien, súper contento, feliz. Cada vez que uno gana es bonito. Preparándonos ya para el juego que viene. Seguir adelante con la bendición de ellos a competir, a divertirnos, a trabajar fuerte. La química está bastante bonita ahí en el dog-out y esperemos. Como siempre lo he dicho, todo el que viene a un Clásico Mundial quiere ganar. Aquí nadie viene a perder, aquí nadie viene a... Aquí no, vamos para allá por cuatro días. Aquí todos quieren venir a ganar la Copa. Esa es mentira que cualquier equipo que tú le preguntes antes de un Clásico no, venimos a perder. Ninguno va a decir eso. Venimos a competir, la mete a ser campeón. Salvador, cuando tus compañeros todos en las ruedas de prensa dicen tener a Salvador Pérez es un lujo. Los lanzadores, los que te conocen y los que no te conocen. ¿Qué significa eso para ti? Mira, gracias muchachos. Contentos, creo que he hecho un buen trabajo. Yo creo que esa es la confianza que les doy como lanzadores porque al final del día es lo que estoy atrapando señas, pero ellos tienen que ejecutar sus picheos. Tenemos bastante buenos brazos, gente con bastante experiencia también, bastante jóvenes. Todo el mundo sabe que tenemos 21 peloteros, que es la primera vez que están en un Clásico. Pero tienen esas ganas, tienen ese entusiasmo. Miguel nos ha dado un tremendo ejemplo. Es el capitán de la selección y quién más que él para seguirlo a él. Definitivamente cuando uno mira que todos han asumido su rol, creo que por allí van las claves de lo que está pasando, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que cada quien está enfocado en su trabajo y así es como funciona un equipo unido. Mira, lo último. Luzardo y De Jesús, lanzadores hoy en Antisrael, háblame de ellos. Mira, súper bien. Luzardo tiene tremendo staff. No es lo mismo enfrentársele como bateador que que chale. Yo creo que es un lujo que chale a un muchacho tan joven y con ese staff de picheo que tiene. Está bastante nasty, hizo tremendo trabajo hoy. De Jesús también, tremendo muchacho, competido. Y las cosas salieron muy bien. Bueno, Salvador, lo mejor de lo mejor. Tu triunfo es el triunfo de Venezuela, así que te deseamos todo lo mejor. Amén. Gracias, muchachos. Cuídense. Que te vayas a ir. Antes de que te me vayas a ir, la bendición para Yokoima. Yokoima, te amo. Bendición. Mua. 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 Mua.